El nuevo penal ceutí que se inauguró el pasado lunes se encuentra ubicado en la zona del Fuerte Mendizábal y comenzará con su actividad en tan solo unos días. Con un presupuesto de 140 millones de euros, cuenta con 648 celdas distribuidas en 10 módulos, un módulo de régimen cerrado, otro de ingresos, un módulo de enfermería y un edificio sociocultural y deportivo. Además, cuenta con un centro de inserción social con 53 habitaciones. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de los ceutíes sobre este nuevo centro penitenciario y saber si ha tenido buena acogida por la población. Yo me parece bien la idea. Y que está bien. Depende de los crímenes que se come de Tampo habrá más o menos gente. Sí que está bien. Habrá que llenarla, ¿no? Yo creo que es la única solución. Si hacemos más el espacio que el inclino, la verdad es que será más barato de casa. A mí me parece muy bien. Lo que quiero son más funcionarios y un puesto de trabajo. Está estupendo. Hombre, evidentemente se tiene que hacer una dotación de material y de personas y de funcionarios. Que vaya muy bien y que sea mejor para todos los funcionarios. Que tengan un centro en mejores condiciones y también para los reclusos, obviamente. Estamos empezando. Vamos a ver porque lógicamente hay un acuerdo, digamos, a nivel nacional de prisiones que me imagino que habrá traslados y habrá de todo esto. Hay cárceles que están superpobladas. Aquí las hemos tenido muy pequeñas. Pero bueno, por el momento tenemos algo más grande. Podemos ampliarla. Mira, si es para bien de los que estén detenidos, mejor. Todo el bienestar y todo el bien que se hagan por los demás, aunque sean delincuentes o lo que sea, me parece correctísimo, perfecto. Vamos, que aquí también los presos están de lujo. Porque vienen las cárceles de afuera. Aquí están muy bien, la verdad. Porque te vas a otro sitio y no veas. Aquí viven de lujo. Además salen hasta con paro. Y ahora, ahora, aquí tenemos una cárcel nueva, porque yo no he estado nunca, pero vamos, según comentan, esto es tercer mundista. A mí me parece bien. La antigua cárcel, la verdad es que está ya obsoleta. Si ahora encima hacen una cárcel nueva, traerán más personal, supongo. Irán llenando módulos. Hombre, todo lo que venga a Ceuta, bienvenido sea, porque aquí no tenemos otra cosa. Que sobrase toda. O sea, que no hubiese lugar de que se abriese. No habiendo delincuentes, pues no haría falta eso.